Hoy estamos comparando dos maxiscooters muy especiales. Se trata del T-Max, el último modelo recientemente presentado, y como última novedad tenemos el AK-550. Kimco ha hecho un desembarco tecnológico importante para acercarse lo máximo posible al Yamaha. Veremos hasta qué punto lo ha conseguido. En este comparativo enfrentamos la última versión del T-Max con el Kimco AK-550, en un cara a cara para intentar sacar las máximas conclusiones posibles de hasta dónde se ha acercado el nuevo Kimco al todopoderoso Yamaha. Este es un comparativo realmente interesante, ya que muchos han sido los que han retado al rey de la categoría, pero hasta ahora ningún rival ha conseguido batirle. BMW, Honda, Suzuki, Aprilia y ahora Kimco con el AK-550 han presentado modelos para desbancarlo, pero de momento ninguno ha podido hacerle sombra. Este último, el Kimco AK-550, ha irrumpido en un mercado con un producto muy estudiado y dispuesto a atacar al líder con sus mismas armas. No es ningún secreto que Kimco ha imitado y casi calcado muchas de las piezas del Yamaha, pero como siempre, una vez en el mercado se tenía que ver hasta dónde habían sido capaces de llegar y eso es lo que hoy analizamos. Para este enfrentamiento contamos con una unidad de T-Max en su versión ESX, que monta un paquete especial llamado Sport, compuesto por cúpula más baja, escape completo a Krapovic y portamatrículas más corto. Y del T-Max, ¿qué más podemos decir? Tras venderse más de 230.000 unidades desde su lanzamiento en el año 2001 y tras haberse consolidado como el Maxi Scooter más deseado y bien considerado de la historia, llegaba la renovación del modelo. En este 2017 llega la sexta generación con un gran número de novedades y con tres niveles de equipamiento. Se estrenan muchas novedades técnicas, como un nuevo chasis de aluminio que ahorra 9 kilos de peso, un basculante más largo y una nueva suspensión trasera. Todos estos puntos son muy importantes, ya que permiten al T-Max 2017 ser mucho más ágil, fácil de pilotar y sobre todo más cómodo. Kimco, por su parte, presentó su AK-550 en el circuito de Ascari, toda una declaración de intenciones. Al probarlo en circuito me sorprendió mucho en cuanto a deportividad y potencia. Meses antes también había podido probar en la presentación internacional la última versión del T-Max y la verdad es que, al contrario que el taiwanés, el T-Max había conseguido el camino contrario a la deportividad. Por tanto, nos encontramos con un Kimco muy deportivo y con un T-Max que cambia de rumbo, siendo ahora más cómodo y más utilizable que nunca. Pero vamos a hablar del Kimco. El AK-550 ha supuesto un gran esfuerzo técnico por parte de la marca taiwanesa. El motor y transmisión han sido diseñados para trabajar por separado, mejorando el rendimiento y la eficiencia. De esta forma se podrá utilizar este mismo motor en modelos futuros. El diseño del motor es casi idéntico al del T-Max. Bicilíndrico en línea, doble árbol de levas y una potencia de 45 caballos. Prestaciones suficientes para plantar cara a su competencia más directa, al que supera en 7 caballos. Este revulsor cuenta con una respuesta muy rápida y la transmisión enseguida permite alcanzar una buena velocidad. Su ratio peso-potencia se sitúa en 4,28 kg caballo, es decir, el más bajo de su segmento. La verdad es que las sensaciones del nuevo motor son realmente buenas. El sonido de escape ya nos da una pista de su carácter. La aceleración es realmente eficiente y las recuperaciones igualmente son generosas. El motor siempre empuja con mucha determinación y la respuesta al puño de gas es inmediata. En la parte de ciclo, el chasis del Kimco es un doble cuna de aluminio casi idéntico al utilizado por el T-Max, del 2008. Para la parte de ciclo se ha utilizado una horquilla invertida de generoso diámetro y un solo amortiguador trasero, que trabaja de manera horizontal. La frenada ha sido todo un acierto al contar con dos discos de 270 mm mordidos por pinzas Brembo Monoblock de anclaje radial, que consiguen parar de manera sobrada los 230 kg de peso. Las llantas de 15 pulgadas van pegadas al asfalto gracias a unos neumáticos Metzeler Feel Free que se comportan francamente bien. Su ergonomía es muy correcta, con una posición a sus manillares muy cómoda y agradable. Una de las principales novedades del T-Max en su última versión es el sistema de admisión variable ICC-T, un paso realmente importante tecnológicamente hablando. Este sistema se estrenó por primera vez en 2007 en la IZF-R1 y permite refinar aún más las sensaciones. El motor bicilíndrico en línea de 530 cm³ con este sistema de admisión variable ICC-T entrega una potente curva de par que logra una rápida aceleración. La correa dentada de transmisión ha reducido sustancialmente su anchura, siendo ahora más ligera y fabricada en fibra de carbono. También el motor ICC-T ha permitido que Yamaha monte un sistema de control de tracción. La aceleración del T-Max es contundente y progresiva. La ausencia total de tirones por parte de la transmisión hace que la aceleración sea realmente contundente. Durante el comparativo pudimos hacer diversas pruebas de aceleración y en todas ellas el T-Max aceleraba más rápido que el AK-550. A pesar de los 7 caballos menos del T-Max, el peso juega a favor del japonés, con 17 kilos menos. El resultado, por tanto, juega a favor del Yamaha, que por poco se pone en cabeza en lo que a prestaciones reales se refiere. En cuanto a dinamismo por carretera de curvas, hay que decir que el T-Max peca de suspensiones demasiado blandas, lo que le pasa factura en conducción deportiva. En las tumbadas el T-Max toca con el caballete en el asfalto muy rápidamente y eso le penaliza. El AK-550 goza de una excelente estabilidad y en las tumbadas no llegamos a rozar el asfalto en ninguna ocasión. En las frenadas fuertes el Kimco también mantenía muy buena compostura, mientras que su rival tendía al flaneo, obligando a bajar la intensidad. La potencia de frenado del Kimco es realmente sobresaliente y digna de una moto deportiva, mientras que el japonés, que también cuenta con pinzas de anclaje radial, frena muy bien también. El japonés cuenta también con horquilla invertida y con una nueva suspensión trasera, y a pesar de su confort, deja trazar con precisión, pero no tanto como el Kimco. En el apartado ergonómico, la mayor protección aerodinámica del Kimco juega a su favor, mientras que la cúpula corta y deportiva de la versión Sport del T-Max le pasa factura en vías rápidas. En las dos podemos estirar las piernas y los asientos cuentan con mullidos cómodos. Quizás la suspensión, algo más blanda del japonés, resulta más agradable en zonas bacheadas. Por tanto, mientras que en deportividad gana el Kimco, en confort general es el Yamaha el que sale triunfador. En lo a equipamiento se refiere, cada una juega bien sus cartas. Las instrumentaciones son muy completas en ambos casos. Hasta tres pantallas digitales en el Kimco, de las cuales la central es personalizable e interactiva, gracias al sistema NodoE. En el Yamaha se han conservado dos esferas analógicas para velocidad y revoluciones, mientras que en la pantalla central es digital, con todo tipo de información. Hay que destacar que en los dos modelos cuentan con llaves electrónicas, que permiten arrancar solamente llevándolas en el bolsillo, lo que permite una comodidad y seguridad destacable. Dos guanteras para cada una, siendo de mayor seguridad los del T-Max, que se bloquean automáticamente al aparcarlo. En el espacio bajo el asiento, empate, ya que en los dos podremos poner un casco integral y algo más. También coinciden en las iluminaciones totalmente por LED, estando muy actualizadas en este sentido. El Kimco trae de serie los puños calefactables, mientras que el T-Max es necesario recurrir a la versión superior DX para que vengan instalados de fábrica. Después de estar probando todo el día estos dos modelos, realmente cuesta escoger uno u otro. Kimco ha hecho un muy buen trabajo con el AK-550 y el T-Max está a un nivel realmente muy alto. Con cualquiera de los dos podrás hacer lo que necesites, carretera, ciudad, simplemente habrá el punto de inflexión del precio. El T-Max está a 3.000 euros por encima del Kimco y aquí hay los dos bandos, los que prefieren gastar un poquito más y comprar el producto estrella y los atrevidos que dan un voto de confianza a la nueva marca. Y bueno, aquí tenemos a David que nos dirá un poco su opinión. Bueno, yo no soy muy especialista en lo que es este tipo de producto. Siempre he considerado que un producto en forma de maxi scooter, tiendo más a por el producto más GT, más cómodo, menos prestaciones y bueno, sobre todo más que confort, también más capacidad de carga. En estos no es precisamente la panacea, el T-Max nuevo tiene un poquito más, pero tampoco es un argumento de peso. Creo que al final lo que dices tú, Edu, es el hecho que el precio marca mucho la diferencia. 3.000 euros de diferencia para un producto prácticamente idéntico, yo creo que también Kimco ya tenía muy claro que en su proyecto era generar un producto igual que el T-Max, pero con un precio mucho más bajo y lo han conseguido porque va muy bien. Sí, pues estoy contigo, la balanza es saber si vale la pena o no vale la pena. El T-Max es un producto muy reconocido y a mí, dinámicamente, los dos me han parecido estupendos. Quizá el T-Max tiene un poquito más para mí de deportividad, más que la K en cuanto a lo que es a nivel de geometría, es más ligereza, pero bueno, tampoco podemos hablar de una grandísima y clarísima diferencia o de cantarme por uno por otro en comportamiento. En definitiva, yo creo que los dos van a dar mucho que hablar y creo que va a ser una guerra fratricida muy importante. Sí, los dos van muy bien y bueno, aquí se verá un poco el gran público por donde tira realmente. Bueno, y vosotros os recomendamos como siempre que acudáis a vuestro concesionario y los probéis, entonces sabréis de primera mano la opinión. Espero que os haya gustado este comparativo y nos vemos en la próxima. Chao.